¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de tertulia que hemos instaurado aquí en el segundo piso del Paraninfo Daniel Oduber Quiroz. La idea de este espacio es poder conversar con algunos de los candidatos para estas elecciones de consejo universitario. Estamos en la primera jornada, la primera convocatoria hoy 13 de julio del 2012. Hasta ahora sabemos que en el sector profesional, en este centro universitario o en esta sede del centro universitario, a las 11 de la mañana habían votado 230 personas de 414 profesionales que tenían que votar. A continuación les vamos a ir dando cifras entre las entrevistas. También queremos darle la bienvenida a algunos de los miembros de la Federación de Estudiantes de la UNED que van a estar haciendo también sus propias entrevistas y sus propias preguntas y propuestas a los candidatos. En esta jornada, después de las entrevistas que ya escuchamos, vamos a conversar con Alfonso Salazar Matarrita. Él es uno de los miembros externos que se está... ...para ser uno de los concejales que representen a nuestros diferentes sectores universitarios en el consejo universitario. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me gustaría mucho que usted nos contara un poco, tal vez... ...tal vez de que ya vino a votar y está... ...votos también que lo vamos a transmitir. ¿Alguna gente conoce más a los miembros que son internos porque trabajan aquí? Algunos también de los externos son pensionados y han tenido la oportunidad de trabajar, pero sobre todo los estudiantes y las nuevas generaciones de trabajadores de la UNED. Quisiéramos conocer un poco más sobre su formación, su historia. Sabemos que es físico y eso es muy interesante porque incluso en su plan, en su propuesta, en su brochure, utiliza términos de la física para explicar cuestiones sociales y cosas relacionadas con la vida universitaria. Cuéntenos un poco sobre su formación sin pena, sin ningún problema, raje, todo lo que quiera. Estamos aquí para conocerlo. Cuéntenos. Bueno, en realidad, sí, soy físico, especialista en técnicas analíticas nucleares. Me gradué en Brasil, me especialicé en varios lugares, en Estados Unidos, en Croacia, hoy día Croacia, también tuve un apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Montamos un centro de investigación en la Universidad de Costa Rica, varios compañeros especialistas en la materia y hoy por hoy, pues, en realidad, el grupo de personas que trabajamos en el centro de investigaciones, porque yo, a pesar de que me jubilé hace tres años de la Universidad de Costa Rica, continué de manera de honor en la Universidad de Costa Rica en investigación. En la universidad trabajé siendo investigador y docente de la Escuela de Física. En el año 2000 fui electo director de la escuela y luego la comunidad universitaria, la Universidad de Costa Rica, me eligió en dos oportunidades al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Y entonces he manejado, digamos así, ahora que usted lo menciona, una relación entre mi estudio de la naturaleza a través de la física, de las leyes de la naturaleza, a las acciones sociales de las relaciones humanas y relaciones institucionales o de las ciencias sociales en general. Y cuál es lo que yo he llamado, digamos, en mi caso personal, es una visión de que la naturaleza, de acuerdo a lo descrito por la física, tiene leyes simples. Lo que es difícil de la física no son las leyes en sí mismo, sino toda la matemática que tiene que utilizar para comprobar que esas leyes simples son así. Y esa es la parte difícil. Entonces, esa simplicidad a la hora de visualizar los acontecimientos, ¿verdad?, me ha permitido en las dos oportunidades en que estuve en el Consejo Universitario de valorar las normas de tal manera que su simplicidad permitiera ser entendidas por todas las personas. O sea, que una norma tenía que ser realmente clara y tenía que ser sencilla para que no nos enredáramos a la hora de interpretar. Hoy en día, nosotros sabemos que una de las cosas más difíciles en una sociedad es la interpretación de las normas. Estamos viendo en este momento, ¿verdad?, la discusión que hay al plano, digamos, nacional, en donde se le reclama a la presidenta que la modificación en el Código Penal de la restricción o de tomar, digamos, medidas cuando hay secretos políticos, en realidad eso no se interpreta de una manera correcta. Da la impresión de que eso podría ser un bloqueo a la libertad de prensa. Entonces, sí, la conformación de normas tiene que ser, desde mi punto de vista como físico, clara y sencilla y transparente, que no haya nada escondido, ¿verdad? Esa ha sido la visión que yo le he dado a mi trabajo en la Universidad de Costa Rica. Lo hice siempre pensando en que la definición, por ejemplo, de políticas tenían que ser más puestas a tierra. O sea, no podemos tomar políticas muy generales, muy amplias, muy bonitas, en las cuales uno se termina preguntando cómo se ejecutan. Entonces, hay momentos en los cuales políticas o acuerdos del Consejo Universitario, la administración, no puede aplicarlos o a veces no quiere aplicarlos. Entonces, pasa el tiempo y aquello que pareció muy bonito, que en realidad uno lo puede poner en un plano fuera de la realidad y está de acuerdo con lo que se plantea, pero a la hora de ejecutarse no se hace. Un ejemplo muy sencillo puede ser que si uno quiere, por ejemplo, mejorar la capacitación, por ejemplo, de todo el personal académico, entonces plantea un centro de capacitación y ese centro de capacitación, por ejemplo, el Consejo lo visualiza como un centro independiente del poder administrativo, entonces, bueno, podría conformar un consejo directivo conformado por representantes de diferentes áreas y entonces ya no tienen la influencia de la dirección o del rector o de la vicerectora. Pero resulta que a la hora de montarse no es tan fácil, porque al final de alguien tiene que depender y de alguien tiene que aportar todo el aparato administrativo. Entonces, cuando la administración lo trata de poner en práctica o no lo hace o le cambia el sentido. Muy interesante lo que usted plantea sobre las funciones de un consejo universitario como un ente que de alguna manera tiene que plasmar de forma sencilla, clara y muy directa, cuáles son algunos de las directrices o de los caminos o de las prioridades que una universidad tiene que, digamos, que asumir en todas sus áreas, tanto en la docencia como en la investigación, en la parte administrativa interna, servicios a los estudiantes, etc. Me gustaría que usted nos comentara por qué, habiendo sido miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y director de la Escuela de Física, usted aún como pensionado encuentra que tiene cosas que aportarle a una universidad como la UNED, que es una universidad desde nuestro punto de vista distinta, pero me gustaría que usted se refiriera un poco a estos dos aspectos, ¿verdad? ¿Por qué usted decide continuar en la función pública, en la función, digamos, representativa de alguna manera? ¿Y cómo usted ve a la UNED como una universidad en particular? ¿Cómo la podría caracterizar? Hace más o menos unos cinco años, siendo miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, me encontré con una estadística realmente alarmante. Cada año que ha pasado, hay más estudiantes sin educación superior. Esto es, las universidades públicas presenciales tienen limitado su ingreso a los estudiantes. Y eso ha generado polémicas de todo tipo. Las universidades privadas van por el materialismo en la educación. Es decir, cómo sacar provecho independientemente de la calidad educativa que puedan recibir los estudiantes. Mientras que la UNED, leyendo y estudiando, no solamente su misión, su visión, su creación, es una universidad que da oportunidades. No son oportunidades fáciles de concebir. ¿Por qué? Porque para mí, la universidad está llamada a generar un cambio radical en el aprendizaje a nivel superior. Porque no es el aprendizaje de una técnica, no es el aprendizaje de un oficio, sino es el aprendizaje a nivel de educación superior. ¿Y qué se requiere en esto? Es decir, romper fundamentalmente el elemento que tradicionalmente nos ha formado nuestra educación a nivel de enseñanza primaria y enseñanza secundaria. Ser solamente alumnos presenciales. Entonces, nosotros nos sentimos bien si estoy en un aula al frente de un profesor. Pero si yo lo hago solo, no puedo. Entonces, un estudiante que ingresa a la UNED, tiene todas las perspectivas de triunfar cuando logra aprender los elementos fundamentales de la autodisciplina en el estudio y, a su vez, del autoaprendizaje. Entonces, se va dando cuenta que hay una institución que le ofrece una serie de recursos para orientarlo en lo que corresponde a su formación profesional dentro de áreas que a veces ni las otras universidades las contemplan y que, a su vez, vienen a complementar y ampliar aún más esa formación profesional que yo creo que nuestro país todavía está requiriendo. ¿Qué me hizo participar? Ese es el fondo de su pregunta. Bueno, la experiencia que acumulé en la Universidad de Costa Rica, el hecho de jubilarme en la Universidad de Costa Rica y continuar únicamente en investigación, yo sentí que podía contribuir todavía. Es decir, tengo energía física, mental y espiritual muy importante para poder continuar ayudando. ¿Y por qué la UNED? Porque yo tengo en mi familia un ejemplo muy importante. Aunque mi padre murió siendo yo muy joven, él fue homeópata, él se autoeducó, él aprendió solo, él aprendió los libros, no había televisión, la radio nunca presentaba nada de eso, no habían profesores que lo podían guiar, no había internet. Y aún así, él se formó como mi padre de los libros y tuvo que aprender a hablar o al menos a leer y comprender el inglés para poder entender libros en inglés. Entonces, aunque yo no lo conocí, ni siquiera siendo adolescente, ya que era un niño cuando él murió, su historia siempre me ha guiado. Entonces, siempre en mi vida personal he considerado que la autodisciplina en el estudio es fundamental. No porque estudié física, pero si no porque yo lo creo así. Entonces, me pareció que con ese cariño con lo cual yo estaba viendo la educación superior pública como fundamental, podía acercarme a la UNED y contribuir. Contribuir desde el consejo universitario. ¿Por qué desde el consejo universitario y no desde programas de formación y de todo? Bueno, porque es la experiencia que tengo. He trabajado en consejo universitario y sé que tanto la formulación de políticas como la creación o reformulación de normas requiere una visión suficientemente amplia de la institución para encaminarla a lo que uno realmente o a lo que la institución quiere dentro de sus responsabilidades. Ese es el motivo principal que me ha acercado a la UNED. Es decir, yo creo que en la vida de una persona si se tiene experiencia o se va entregando a los alumnos que uno tiene a los discípulos como podría uno llamarlo en el punto de vista científico del punto de vista técnico pero desde el punto de vista digamos de política institucional hay posibilidad de contribuir. Bien, definitivamente usted pertenece a una generación de profesionales que se pudo pensionar a muy temprana edad todavía este un momento de vida de mucha productividad y quizás de madurez experiencia no va a ser el caso de nosotros como generación de profesionales porque las condiciones han cambiado y eso me hace reflexionar en torno al tema de el contexto actual de las universidades públicas el caso específico de la UNED como una universidad que tiene que enfrentarse a una realidad nacional que de alguna manera debilita la institucionalidad pública y de alguna manera no coloca el tema de la educación como una prioridad para el país en términos de inversión en términos de posibilidades ¿verdad? en términos de recursos de acceso etcétera desde su lugar si llega a ser concejal de nuestra universidad ¿cuáles serían las prioridades que como universidad deberíamos abordar para mantener la excelencia pero también para asegurarnos una gestión responsable en torno al uso de recursos y en torno a la búsqueda de nuevas estrategias para fortalecer lo que hacemos? Bueno yo creo fundamentalmente que la parte esencial de la UNED su construcción base su desarrollo en los últimos 35 años es inedudablemente la forma de caminar dentro de la educación superior ahora trabajar por ejemplo con nuevas estrategias es buscarlas dentro de lo que le corresponde exactamente a la UNED o sea ya he mencionado de que el acercamiento humano entre el estudiante que ya no va a asistir a una a un aula y la universidad es la parte esencial o sea si la universidad logra fortalecer el lado humano de relación de conocimiento por ejemplo desconozco porque no soy de acá pero si hay un fortalecimiento digamos de la capacidad de la formación de los tutores entonces los estudiantes logran verdad percibir una universidad que los acerca porque uno normalmente cuando va a la universidad busca inscribirse y seguir todos los trámites administrativos pero la gente que ocupa esas posiciones le da una serie de servicios y facilidades para que uno comience estudiando pero luego la relación académica es con los profesores que están en el aula bueno aquí la relación académica tiene que ser tiene que tener ese componente humano entonces yo creo que el tutor juega un papel fundamental y de ahí que el fortalecimiento de los mismos tenga que beneficiarse o generarse en el caso por ejemplo de la UNED en el contexto actual veámoslo de la siguiente manera actualmente la universidad privada copan a muchos estudiantes los cuales no avanzan como se espera que avancen por el costo que representa la universidad privada tampoco tienen todas las puertas abiertas en el caso por ejemplo de la universidad pública las universidades presenciales como mencioné tienen un límite de ingreso entonces la UNED no es la misma de hace 15 años ni de hace 20 inclusive cada año tiene más estudiantes no necesita hacer propaganda como las universidades privadas para que los estudiantes vengan acá entonces la mejor estrategia es el fortalecimiento de los programas y a su vez de quienes están desarrollándolos tanto los que conforman por ejemplo todos los materiales los que producen los materiales los que generan el programa los que montan toda la parte didáctica como aquellos que la transmiten sin caer en una universidad presencial estaría entonces usted planteando que una de las prioridades tiene que ver con el aprovechamiento de la potencialidad de ser una educación digamos a distancia en el sentido de que podemos tener más estudiantes y quizás técnicas digamos o formas o planteamientos de una educación a distancia más cercana digamos si lo entiendo bien sería esa una de las prioridades que usted plantearía digamos a reflexionar porque también todo este proceso electoral ha permitido generar espacios en diferentes instancias de la UNED para repensar el proyecto universidad que queremos ¿verdad? ha permitido que ustedes presenten sus planes de trabajo que ustedes contesten preguntas algunas de índole como más administrativa sobre salarios etcétera sobre posicionamientos frente al tema de la autonomía universitaria o sobre el tema de digamos de la presencialidad o la digamos el tema de la educación a distancia como tal ¿verdad? pero si lo entiendo entonces su prioridad está enfocada como a el vínculo con el estudiante no sé si estoy si me queda claro o no usted aquí en su programa también precisamente plantea el tema de la importancia de los centros universitarios en todo este proceso educativo y me llamó mucho la atención el tema que usted plantea sobre la ética y la responsabilidad y nuestro compromiso como funcionarios quisiera que cerráramos esta primera parte de la entrevista porque vamos a estar bastantes horas aquí podríamos conversar sobre otros temas más tarde pero usted refiriéndose a estas prioridades aparte del vínculo con los estudiantes el tema de los centros universitarios y el tema de nuestro compromiso y ética como trabajadores bueno la función pública en estos momentos se está haciendo muy cuestionada fundamentalmente por el hecho de los acontecimientos que han venido sucediendo alrededor de la gente vinculada con el gobierno las universidades son a mi juicio y en este caso la UNED que está más cercana en aquellas regiones donde más se necesita la educación superior son la fuente de crítica más importante o sea tienen que denunciar las universidades tienen que denunciar pero para denunciar usted tiene que tener la casa limpia y para eso entonces debe existir a lo interno siempre un sistema en mi opinión de valores que permita que los funcionarios públicos nuestros sepan su responsabilidad en cualquier cosa que estén haciendo tanto usted en el periodismo como el tutor que está en administración o el que está en educación ¿verdad? como la secretaria que está corriendo porque no le falta el tiempo como inclusive el mismo conserje que tiene que tener el edificio o la zona que le corresponde limpia o sea asumir enteramente la responsabilidad es la parte esencial a mi juicio del comportamiento de una institución entonces siempre a lo interno tiene que buscarse los mecanismos de coordinación los mecanismos de cooperación y los mecanismos de tolerancia y de transparencia que debe existir entre la gente no pelearnos entre nosotros mismos como a veces sucede sino buscar las formas de solucionar lo que nos corresponde hacer y eso visto hacia afuera la institución como universidad pública tiene la obligación de denunciar tiene la obligación de incorporar dentro de todos sus programas los elementos de la ética pero no dentro de ese contexto que muchas veces nos señalan algunos especialistas que tiene que darse a través de un curso o tiene que darse a través de un seminario no porque esas cosas los cursos pasan los seminarios pasan tienen que darse a través del ejemplo tiene que darse a través de una adecuada organización interna de una cooperación de ver como sacamos adelante toda la tarea y eso respondiendo a mi juicio a una sociedad que está financiando la institución y que desea primero que los recursos que se le entreguen realmente sean manejados de una manera eficaz y de una manera limpia y transparente pero que el producto de eso también sea bueno entonces realmente el concepto de ética de compromiso y responsabilidad que yo llamo ahí es lo que yo enfoco como fundamental en ese sistema de valores que no es una declaración que no es un curso o un seminario es una vivencia diaria los valores se viven no se leen o se como es que se llama o se lo dan a uno en una cartilla o se lo enseñan en un curso no se viven y los valores los conocemos todos porque desde niños hemos sido formados tanto en valores éticos desde el punto de vista religioso hasta desde el punto de vista humano de relaciones simples entonces no es cuestión no estamos inventando nada es solo seguirlos y en el caso digamos de lo que usted menciona de los centros universitarios yo retomo que precisamente el acercamiento estudiantil porque la UNED es creada para servirle al estudiante para generar e impulsar y transformar la sociedad principalmente en los lugares en donde las otras universidades ni siquiera se animan a llegar en esos lugares hay una transformación transformación como generó la universidad de Costa Rica ya en los años 50 y 60 ¿verdad? en general pero que luego el advenimiento de cualquier cantidad de universidades privadas ha frenado lo de las universidades presenciales pero no la UNED no tiene frenos donde llegan puede no solo impactar sino generar cambios en esas comunidades en esas sociedades y ahí ¿cómo se llega? ¿cuál es el contacto los estudiantes con la universidad? no en procesos de matrícula que si tiene oportunidad de hacerlo por internet lo hace no sino en ese proceso de autoaprendizaje es en los centros universitarios entonces ahí es donde hay que ponerles atención bien para ustedes que nos están escuchando a través de hondaunet.com les recordamos que pueden hacer sus llamadas al 2527 2347 vamos a estar conversando a lo largo de esta tarde hay muchos temas interesantes por ejemplo usted habla de cooperación de comunicación de construcción colectiva de ética también la función nuestra función pública y me gustaría que más adelante si usted puede volver a acompañarnos conversáramos sobre algunos otros temas tocamos dos que son importantes que son de reflexionar que es el vínculo con los estudiantes y el vínculo digamos con las comunidades a través de los centros universitarios y el tema de la ética pero muy agradable la tarde además les invitamos si quieren venir también pueden participar en nuestras entrevistas en vivo estamos en el segundo piso del Paraninfo aquí en la sede central lastimosamente la gente que nos está viendo desde centros universitarios solo podrán participar por teléfono pero si alguien está en su oficina no ha salido a votar los incentivamos las incentivamos a que vengan todavía hay algunas horas más de trabajo aquí se reciben los votos está un poco más lenta la afluencia de votantes ahora por la tarde en la mañana realmente habían filas larguísimas así que si usted está esperando para votar le decimos que se acerque que aquí le estamos esperando la gente del tribunal también ha estado trabajando arduamente para que este proceso se dé de la mejor manera posible son unos minutos votar así que es nuestra obligación además expresar nuestra opinión mediante el voto muchas gracias esperamos los resultados mañana vamos a estar también en la transmisión también le recordamos a nuestra audiencia que si mañana no fuese posible digamos alcanzar el 51% de todas las votaciones necesarias para que esta votación sea válida o si hay empates en el caso de los candidatos externos la segunda ronda sería el próximo viernes 20 y los resultados del contenido de votos el sábado 21 vamos a darle el pase a una de nuestras productoras muchas gracias por acompañarnos Diana Bokenford va a conversar va a traernos a Geisel que es una representante estudiantil que va a entrevistar a María Pérez Iglesias también otra candidata externa por cierto con experiencia en la Universidad de Costa Rica también vamos a ver que tiene ella que decirnos sobre sus prioridades y sus aportes gracias gracias buenas tardes Gustavo buenas tardes tenemos el gusto esta tarde de conversar con doña María Pérez una de las concejales propuestas para el concurso de es externo ¿verdad? es un gusto para una de tenerla hoy con nosotros acá bueno para mí también es un placer estar aquí ha sido una experiencia extraordinaria dicen que la votación ha estado altísima lo cual muestra el interés por realmente votar por los que creen que son los mejores o las mejores representantes para el Consejo Universitario le agradezco a Onda Unet que conversemos hablando de ¿de qué fue esa idea siendo usted una persona tan reconocida a nivel de la UCR y las cartas a María y todo ese embalaje académico tan alto que usted maneja ¿cuál fue esa idea esa cochinilla que la hizo querer participar en estas elecciones? bueno en realidad yo trabajé 45 años en la Universidad de Costa Rica pero 25 de los 45 años pensé en lo importante que era hacer un sistema de educación superior pública y entonces me metí en una serie de comisiones en CONARE en el Consejo Nacional de Rectores y tuve la oportunidad de trabajar con compañeros y compañeras de las cuatro universidades por supuesto también de la UNESCO así que eso me hizo pensar mucho en un sistema de educación superior pública relativamente diferente al de la Universidad de Costa Rica semejante porque luchamos por los mismos valores por el mejoramiento de la calidad de vida por la educación como un derecho de todas las personas del país luchamos por la equidad luchamos por la inclusión por la justicia pero la UNED tiene una característica diferente es la más diferente de las cuatro universidades públicas que conformamos el sistema y yo recuerdo hace tiempos en los años 75 76 que era la época en que yo estaba teniendo mis hijos ya era profesora jovencita recuerdo todas las discusiones de si se abría o no se abría otra universidad en el país y si se abría o no se abría una universidad que fuera abierta o una universidad a distancia o una universidad que fuera una universidad un poco más popular es decir que le diera opción a la gente que no tenía opción en las otras instancias entonces yo participé en aquel momento de muchas discusiones porque se decía bueno hagamos una universidad abierta como la Open University inglesa o será mejor un modelo como el de la UNED España y al final prevaleció el modelo de educación a distancia y hubo muchas discusiones en aquel entonces había gente que decía que sí y había gente que decía que no que no había que abrir más universidades yo no sé si recuerdan las personas que nos están escuchando como efectivamente había una gran controversia entre las universidades públicas en aquel entonces y era el momento en que empezaron a aparecer las universidades privadas la huaca que había aparecido y en ese momento entonces se empezaron a enredar los debates porque por una parte se enfrentaba la educación superior a lo privado y por otra parte se enfrentaba la educación superior presencial a la educación a distancia entonces se hicieron unos debates muy interesantes y desde esa época digamos que yo vine dándole como pensamiento a la UNED porque me llamaba la atención me llamaba la atención yo siempre he sido una persona de izquierda siempre y para mí ser de izquierda significa luchar abrazo partido para que cada ser humano tenga una oportunidad real sobre la tierra o sea yo no puedo concebir una sociedad sin oportunidades para las personas entonces siempre me llamó mucho la atención la UNED porque la UNED aunque es una universidad de calidad para que estudie aquí cualquier persona que quiera estudiar fundamentalmente al nacer como una universidad regional ya inserta en cada región ¿verdad? con centros universitarios o centros académicos como se le llamó en otra época pues era una universidad llamada a atraer más a la gente de zonas rurales una universidad que digamos que yo aprecio mucho porque le dio muchísima oportunidad a la mujer muchas mujeres en las casas estaban deseando estudiar pero no se podían ir de la casa porque tenían que cuidar a sus hijos y bueno y tradicionalmente también al marido y a veces a los papás y a veces a los suegros entonces la UNED vino a abrirle una opción maravillosa a la mujer y también a algunos grupos en condición de vulnerabilidad que le era más difícil entrar a una universidad presencial sobre todo a la gente que trabaja la gente que trabaja y es responsable y es seria y le pone pues bueno tenía la oportunidad de estudiar en la UNED una universidad que no exige un examen de admisión por ejemplo cosa que cuantas personas de mi misma familia hubo gente que hubiera querido entrar a la universidad presencial pública y no pudo porque no pasó un examen de admisión y no es porque tengan menos capacidad se dan muchas circunstancias entonces la UNED venía a ser una opción muy 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 importante así que ahí le fui dando seguimiento y tuve tal vez la gran suerte de tener a la par mía gente maravillosa le cuento si algo yo le agradezco a la vida es pues haber participado en la UCR pero sobre todo haber logrado hacer equipos equipos de trabajo cualquiera que me conozca de mi trayectoria sabe que yo soy una persona que trabajo en equipo que no me gusta trabajar sola porque uno solo hace muy poquito puede ser algo pero poquito entonces entre la gente más cercana de mis equipos tuve una persona que se llama Carmen Rivera Quiroz que es una profesional muy buena fue mi jefe administrativa yo siempre dije que era la vicerectora 2 o la decana 2 porque ella realmente igual que Alan Mouge también es otro compañero ellos me ayudaron a gestionar los equipos diferentes y Carmen había estudiado desde el principio hasta el final en la UNED y era una mujer con una capacidad de decisión de autogestión de autoanálisis de una capacidad crítica una ética que yo dije wow que bien que forman la gente en la UNED si realmente uno asume la opción y la responsabilidad de verdad que uno puede salir súper bien formado y esa idea la tuve siempre y me hacía muchas gracias ahora el 19 de mayo yo ya había tomado la decisión hace días de jubilarme entonces ella vio en el periódico el anuncio y me dijo ¿por qué usted no se presenta a concejal de la UNED? viera que yo pienso que con su forma de ver el mundo la forma de trabajo se podría aportar mucho podría hacer equipo allá podría trabajar juntas con otra gente y empujar esa universidad que es tan importante para el país entonces al día siguiente o no sé dos días después me trajo el anuncio del periódico y yo me puse a verlo y dije bueno la verdad es que puede ser que salga puede ser que no pero es una oportunidad y tal vez puedo trabajar y empujar una institución hermana que yo sé que es distinta no crean que yo voy a llegar a decir ¿soy hay que hacerlo así? porque así lo hacía la otra universidad no porque yo sé muy claramente que es una universidad diferente pero una universidad que tiene un gran potencial para el futuro sabemos que la gran mayoría de la población estudiantil de esta universidad somos mujeres y también como usted lo dijo claramente somos trabajadoras amas de casa cuidamos los hijos todo esto ¿qué gestiones concretas podría usted ir maquinando desde ahora para facilitarle a esas mamás el acceso muchas veces a los exámenes que los chiquitos que los llevan que los traen que vienen que van que están embarazadas porque yo siento que el programa está ahí yo como estudiante y madre que soy el programa está ahí pero a veces obvias ciertas circunstancias que deberían ser especiales por su condición de mujer ¿verdad? bueno tal vez habría que empezar pensando que el consejo los consejos universitarios son muy particulares son órganos colegiados que funcionan algo así como las asambleas legislativas ¿verdad? son los encargados de dictar políticas el de la UNED es un poquito diferente porque realmente tiene una serie de funciones de tipo de decisión más administrativa que yo pienso que a veces le quitan tiempo para pensar en otras cosas entonces así como hacer uno promesas como candidato yo creo que no las puede hacer uno lo que puede prometer es seguir trabajando como ha trabajado siempre comprometido y ético y ser una persona que dialoga y que sabe decir que sí que sabe decir que no que la pueden convencer pero que no le tuercen el brazo digamos pero si hay que tener claro eso una cosa es la administración de la UNED el rector y sus vicerectores y otra cosa es el consejo universitario sin embargo yo sí creo que uno puede plantear ideas y discutir ideas vea yo creo que la problemática más fuerte de la UNED con todas las virtudes que tiene es que habría que buscar mejores estrategias para apoyar a los estudiantes y a las estudiantes a los y a las estudiantes ya vos lo dijiste esta es una universidad muy femenina creo que las otras también curiosamente somos como muy responsables y muy muy guerreras y como que llegamos al final queremos hacer las cosas bien sin embargo hay huecos por ejemplo si la gente tiene que ir a tutorías podría pensarse en tener como espacios como una especie de guardería móvil ¿verdad? que se tuviera algunas horas no se necesita tener toda la semana sino los días de las tutorías o una persona encargada que uno pudiera estar tranquilo en las tutorías y los chicos jugando por ejemplo digamos ese es un planteamiento que me han hecho algunas personas y que pienso que es interesante pero sobre todo hay que hacer un esfuerzo por dar seguimiento porque son muchas las personas que entran y relativamente pocas las que salen grabadas y algunas llegan a bachillerato y cuando van a hacer la licenciatura se les pone cuesta arriba la investigación y no se graban entonces yo pienso que habría que tomar como algunas medidas son muchas las medidas que se pueden tomar una de ellas es para las licenciaturas por ejemplo o para la graduación en posgrado yo creo que sería fundamental me parece trabajar con líneas de investigación y con tutores que enamorados de esas líneas de investigación realmente le den apoyo y seguimiento a los estudiantes pero no basta eso ustedes saben yo creo que habría que pensar en que esas líneas de investigación la gente las tenga claras desde el principio de la carrera para que se vaya enamorando de la investigación y vaya haciendo cositas chiquitas verdad una a una pequeñas pequeñas oportunidades para ir construyendo su tema y que cuando ya esté a punto de salir pues lo termine porque ¿saben lo que pasa? la gente hace cursos 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 cuando terminan los cursos empieza a pensar en una investigación y tras que cuesta tanto ponerse de acuerdo y tras que uno no tiene mucha práctica en investigar si no tenemos las líneas claras si no empezamos desde antes se nos dificulta pero a nivel de grado a nivel de vida cotidiana pues es muy importante también darle un apoyo de seguimiento a los estudiantes y ahí yo creo que habría que tomar en cuenta varias cosas por ejemplo los tutores hay que pensar en tutores regionales hay que pensar en tutores regionales no puede ser que si el tutor no pudo ir que si el bus salía más temprano que si se tiene que venir tal vez la gente que le costó tanto ir hasta allá ¿verdad? ahora y tutores que puedan tener un poquito más de tiempo no solo el cuarto de tiempo porque si no se convierten en correctores y el tutor tiene que tener tiempo para hacer un poquito de extensión un poquito de investigación así podría apoyar más a los estudiantes lo mismo que a mí la figura del estudiante tutor me parece fantástica es decir que los estudiantes que están en alto nivel colaboren con las que están en otros niveles esa figura también me parece que podría ayudar muchísimo a dar seguimiento y lo mismo que estimular a los estudiantes igual que lo hace usted a meterse en espacios que lo que lo que lo liguen más a la institución un grupo ecológico un grupo deportivo un grupo cultural la defensoría de los estudiantes la asociación de estudiantes la federación o sea todos esos ligámenes que hacen un sentido de pertenencia a la institución le permiten a uno empatinarse más y no querer dejar lo que tiene yo creo que otro elemento es fortalecer las nuevas tecnologías pero con cuidado porque estamos en educación a distancia no en educación digital ni por internet ¿por qué? porque todavía no hay acceso al internet en todas partes todavía no hay acceso no todo el mundo tiene ni computadoras ni tabletas eso puede ser complementario pero no sustitutivo estamos en educación a distancia no en educación que se dé a través de las nuevas tecnologías ellas pueden ser refuerzos no sabemos si algún día pero por ahora los tutores las tutorías los textos ¿sabe otra cosa que hay que hacer? mejorar los textos algunos son buenísimos pero hay otros que no y habría que mejorarlos hacerlos más interactivos más interesantes un punto que a mí me parece fundamental muy importante es que a veces la gente se retira porque le faltan ciertas cosas hay que mejorar becas por ejemplo pero también hay que mejorar esa relación entre tutor tutorías estudiantes que sea más divertida más agradable yo creo que la gente tiene que ir a una tutoría y decir ¡guau! me tocó una tutoría ¡qué emoción! voy a ver a ese tutor que es lo más emocionante del planeta ¿por qué? porque la gente tiene derecho a no aburrirse tiene derecho a llegarle al conocimiento por el planeta y un punto que a mí me parece muy importante es que yo detesto la competencia yo una vez la detesto porque creo que la competencia nos ha hecho mucho daño vea competimos con la naturaleza y la destruimos competimos entre las parejas y nos divorciamos competimos entre maestros y estudiantes y nos llevamos mal competimos entre generaciones y nos vamos a la corra competimos entre vecinos ¿verdad? y eso al final no sirve para nada yo creo que los seres humanos los grupos somos diferentes y lo que tenemos que hacer es colaborar y complementarnos como hacemos las mujeres en las casas nosotros intermediamos para que el papá no se leoje con los chiquitos para que los abuelos nos quieran intermediamos para que las cosas funcionen mejor y pienso que la colaboración y el complemento y no la competencia tiene que ser la línea el valor que guíe a nuestras instituciones públicas defenderlas como un derecho porque la educación no puede ser un negocio jamás de los jamás trabajar las cuatro universidades públicas juntas en un sistema más equilibrado y más justo y por supuesto trabajar como en una red más fuerte los centros universitarios yo creo que hay que descentralizar usted sabe académicamente hacia los centros universitarios pero hay que descentralizar en relación muy cercana con las escuelas las escuelas son muy importantes porque las escuelas no están pensadas por regiones ni los centros están pensados por grandes bloques temáticos entonces esos bloques temáticos en cambio los centros están pensados por regiones entonces habría que ver la forma de desconcentrar no descentralizar desconcentrar para que en cada centro universitario haya una mayor opción de decir qué carreras necesitamos qué digamos qué estrategias para dar seguimiento de qué manera lo podemos hacer mejor para trabajar con estos grupos en condiciones de vulnerabilidad por ejemplo la UNED trabaja maravillosamente con los grupos indígenas ¿verdad? con pueblos y territorios indígenas o con gente con discapacidad o con ya hablamos con gente de zonas marginales o de zonas rurales muy lejanas así que yo creo que es una muy buena opción así que si yo llegara al al consejo universitario bueno llegaría con mucha ilusión no no es algo que necesite hacer por un salario o por algo así lo haría porque creo tener la capacidad de contribuir de trabajar en conjunto de hacer equipos y de colaborar también con la UNED con todo el espacio que fui generando en mi época anterior pues para colaborar a darle la mayor fuerza que se pueda así que para mí sería eso una gran ilusión bueno doña María muchas gracias por su participación y veremos mañana verdad cómo nos va con la votación vemos a ver qué sucede muchísimas todo este este esto que fue el proceso ya valió mil veces la pena así que lo que suceda mañana yo sigo pensando lo mismo no voy a competir con los compañeros y compañeras no me interesa me interesa complementar incluso les ofrecí que si no quedó puedo igual colaborar con ellos si lo tienen a ver en cualquier proyecto que les pareciera así que muchísimas gracias muchísimas gracias a continuación tendremos a la compañera Diana Rottenford que va a entrevistar a la otra candidata concejal Vilma Peña acortando distancias hola muy buenas tardes estamos aquí con doña Vilma Peña candidato interno al consejo universitario que además pertenece a la escuela de ciencias sociales y humanidades y estuvo compartiendo con el equipo de Onda UNED el pasado miércoles presentando su plan de trabajo y demás doña Vilma es comunicadora es historiadora y además es docente y administradora entre otras calidades y ella pues nos va a contar un poquito sobre ella misma doña Vilma muchas gracias Diana buenas tardes un placer saludarte para mí sí pues tengo varias disciplinas en mí pero creo que lo que importa aquí en este momento también es la integralidad de las personas soy una persona que me gusta estar en compromiso y estar involucrada en distintas facetas de la vida social y me siento muy a gusto pues en la escuela en realidad tengo solamente un año pues antes estuve en la dirección de extensión universitaria y antes que eso en el centro de educación ambiental pues yo soy también ambientalista doña Vilma cuéntenos bueno usted me comentaba anteriormente que estaba aquí desde las siete y media de la mañana entonces ¿cómo fue ese movimiento? ¿cómo ha sentido la motivación de las personas a venir a votar? Diana ha sido bastante entusiasta la respuesta de la población UNED pues desde muy tempranas horas ya desde las ocho había una fila de personas esperando ese votar y el movimiento creo más importante fuerte se dio durante la mañana yo creo que aquí a la comunidad UNED le gusta votar temprano probablemente muchas personas porque estaban en vacaciones y se dejaron venir con sus familias hijos para seguir luego vacacionando para cumplir su deber y su derecho claro así es entonces doña Vilma ¿qué le parece si conversamos un poquito sobre los ejes principales de su plan de trabajo yo quería que conversáramos primero sobre el hecho de convertir a la UNED digamos dentro de sus planes está convertir o convertir la UNED en una universidad responsable comprometida y en una universidad ética a ver ¿cómo podríamos lograr eso? ¿cómo podríamos definir cada uno de esos ejes? gracias la pregunta ha sido muy interesante para mí porque algunas personas cuando yo puse eso en mi programa me dijeron entonces significa que la UNED no es ni responsable ni comprometida ni ética no si lo es pero hay que hacer más trabajo para poder lograr que nuestra universidad realmente cumpla con la responsabilidad social universitaria que nos debemos ¿qué es eso en síntesis? es trabajar los impactos tanto internos como externos que hace la universidad y para eso es fundamental el trabajo de todas y todos aquí nadie escapa de la responsabilidad yo creo que eso es importante entenderlo y sobre todo que tiene que ver con un asunto de coherencia tanto a lo interno de la universidad como a lo externo de la universidad eso es en síntesis lo que yo entiendo como responsabilidad social de la universidad y el tema de la ética y del compromiso debe leerse porque la universidad nace en un contexto muy importante social Costa Rica en 1977 apuesta por un país socialmente desarrollado y fuerte y la universidad nace dentro de ese pacto y también para demostrarle a Costa Rica que se puede hacer educación superior universitaria de bajo costo entonces nosotros tenemos que honrar ese compromiso siendo comprometidos con esa sociedad a la cual le pertenece la UNED porque la UNED no es sino una instancia pública y de todos y todas las costarricenses así es doña Vilma ¿cómo utilizar los medios de comunicación y la tecnología para optimizar la educación a distancia y el aprendizaje? o sea ¿cómo se va a lograr eso a través de los medios de comunicación? es importante los medios de comunicación son consustanciales a esta universidad no sé si vos sabes pero ese logo de la UNED son cinco U's concéntricas que significan Onda Hertz y significa comunicación es una universidad que nace muy ligada al nacimiento del sistema nacional de radio y televisión y el propósito es que la educación a distancia también tenga un soporte fuerte en los medios de comunicación y ahora por supuesto en las tecnologías pero siempre la apuesta y en el fondo de todo esto tiene que haber humanidad tiene que haber corazón tiene que haber contacto entre las personas porque nada debemos con tener tremenda tecnología tremendas capacidades mediáticas sin poner ahí la humanidad primero y el hacer acercamiento entre las personas porque ese es el propósito justamente de la comunicación y de la educación a distancia claro eso se podría entender como una dicotomía porque estamos tratando de utilizar la tecnología pero sin desviarse de la humanidad lo que está diciendo usted digamos muchos estudiantes no se sienten cercanos a la UNED ¿verdad? no sienten la cercanía bueno primero porque están en comunidades lejanas o porque su CEU ni siquiera está cerca porque no asisten a las tutorías no conocen a sus tutores no utilizan los blogs que tienen las cátedras o el Facebook ¿qué podríamos decirle a todos esos estudiantes? es importante en primer lugar que reclamen pues sus derechos los estudiantes de la UNED son personas autogestionarias me parece que son autodidactas y son gente muy valiente para mí primero mandarles un saludo a todos los que nos oyen o nos ven aquí por Onda UNED porque realmente por lo menos yo les admiro mucho y creo que ustedes se merecen un acompañamiento más cercano yo creo que los medios están ahí disponibles para ustedes pero también las personas de esta universidad deberíamos estar más disponibles para ustedes y eso es parte de una lucha que yo quiero llevar adelante si llego al consejo universitario muy bien y ya la última pregunta para ir cerrando ¿cómo cree usted que la sociedad estábamos